Hola, ¿cómo están todos? Soy Marte Gracia y bienvenidos a este video donde vamos a estar platicando sobre cómo preparar un archivo de blanco y negro para poder utilizarlo para pintar cómics en Adobe Photoshop CS6. Esto funciona con cualquier versión de Photoshop, ustedes pueden tener una versión más nueva o más vieja, es exactamente lo mismo y vamos a proceder a hacer esto. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es observar que nuestra página está en escala de grises. Esto lo podemos ver desde nuestra ventana de canales, aquí en Channels, aquí aparece que nuestros canales están en gris. Entonces vamos a convertirlo en RGB para poder obtener los millones de colores con los que podemos trabajar. Accesamos nuestro menú de imagen, modo y RGB clickeamos. Automáticamente en nuestra ventana de canales vamos a observar que han aparecido los canales de red, green y blue. RGB son colores luz y nos ofrece, como les decía hace un momento, millones y millones de colores con los que podemos por fin trabajar. Ahora lo que necesitamos hacer es seleccionar todo el blanco del contenido de nuestra imagen para poder crear nuestro archivo de tinta con nuestro archivo, nuestro layer de tinta con el que vamos a trabajar. Nos vamos aquí de nuevo a nuestra ventana de canales y presionando comando o control, dependiendo si estás en Mac o PC, es lo mismo. En nuestro cursor se va a aparecer el símbolo de enmascarillado o de selección. Presionamos RGB y todo lo blanco va a estar seleccionado, pero como queremos utilizar el negro vamos a invertir la selección. Primero vamos a crear un layer nuevo que aparece encima de nuestro background y vamos a invertir la selección. Esto lo hacemos desde Select, Inverse. Ya quedó invertida nuestra selección y vamos a rellenar con nuestro bucket toda esa selección de negro en el layer nuevo. Ahora ya listo, tenemos un layer transparente con nuestra línea negra incluyendo las transparencias de grises completamente transparentes y bien aisladas del fondo. Esta transparencia nos sirve mucho para poder hacer color holes o pintar, cambiar el color de la línea negra. Para que podamos hacer esto, pintar encima de la línea negra y no se pinte la transparencia, picamos, seleccionamos o presionamos el botón de Lock Transparency. Este de aquí. Ya que quedó listo ese click, esa selección, ya podemos pintar encima del color negro y no vamos a modificar de ninguna manera las transparencias. Vamos a nombrar este layer como Lineart. Vientos. Y el layer de background que tenemos abajo vamos a rellenarlo de blanco. y ya así con el documento como está podríamos empezar a pintar. Pero vamos también a echar nuestro layer de plastas o flats con los que los coloristas nos auxiliamos para hacer selecciones aún más rápido y agilizar el trabajo de color. Normalmente todos los coloristas tenemos una mano derecha que es nuestro flutter y que con el que no seríamos nada. La verdad le debemos todos los flutters con la gente más chingona y sobre todo si tienes un buen amigo de flutter es insuperable porque todos vamos avanzando espalda con espalda a través de números y números y números y desveladas y un montón de cosas. Pero bueno, vamos a jalar nuestro documento de flats. Yo lo tengo aquí atrás. Si se fijan, una flat no necesariamente tiene que tener los colores con los que la página va a ser pintada porque solamente se usa para seleccionar rápidamente diferentes áreas. Vamos a seleccionar todo el documento. Aquí en Select All se selecciona todo el documento. Después le damos Copy-Paste. Control-Copy. Cambiamos a nuestro documento de atrás. Y lo pasteamos. O pegamos. Esos anglicismos. Vamos a nombrarlo Plasta. Y a mí me gusta trabajar con la opacidad de una plasta en cero. Porque así yo ya no veo los colores que utilizó mi flutter para poder plastear la página. Que realmente no son necesarios para nosotros. Vamos a crear un layer nuevo que a mí me gusta mucho usar. Que se llama Hardlight o Special Effects. Lo vamos a crear. Esos efectos van arriba de nuestro layer de tinta. Y si se fijan, ya tenemos nuestros cuatro layers básicos con los que ya puedes pintar un cómic. Antes de todo le ponemos un modo de Blending Mode a este layer. En Hardlight se lo ponemos. Vamos a nombrarlo Hardlight para que no se nos olvide en qué modo está. Y este layer en Hardlight para efectos especiales nos sirve para crear el lens flares, nos sirve para crear explosiones, nos sirve para crear brillos muy intensos, fuego, polvo, neblina. Un montón de diferentes efectos con los que puedes aumentar el drama o separar escenas o separar planos. Ahora sí, como dicen la creatividad es el límite, tú con el tiempo vas a dominar el uso de tus efectos especiales y vas a ver que vas a llegar bien, bien, bien lejos con diferentes soluciones. Muy bien, tenemos ya nuestro layer de Hardlight, nuestro layer de Line Art, nuestro layer de Plasta y nuestro Background. Básicamente ya acabamos, ya podemos empezar a pintar. Y yo, a mí me gusta pintar, mucha gente me ha preguntado esto, que por qué hago esto, voy a hacer a continuación. Me gusta empezar con un color gris de fondo. El cual colocamos ahora. Cuando yo estaba en la preparatoria, en los noventas, tenía una maestra de pintura que me enseñó que para tener un mejor control de tus valores de luz y sombra, era muy útil eliminar todos los blancos de tu bastidor. Es esto para que cuando pongas tu luz más intensa, te sirva la referencia para que no crees diferentes luces que compitan con esa luz más intensa. Y normalmente la luz más intensa va en el lugar más importante de la escena, para que automáticamente el ojo humano, pum, vaya hacia el lugar indicado. Entonces, al no tener blancos compitiendo con tu luz más intensa, haces más fácil la labor de lector para entender la escena. El trabajo de un colorista es llevar de la mano al lector por los puntos importantes de cada panel, de cada página, y así hacer más amable la experiencia de leer un cómic. Yo aquí tengo ya esta página pintada. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a llamar al documento. Aquí está, es la página número 3. Y así es cómo quedó esta página. Aquí yo agregué un layer extra, que fueron más efectos especiales, pero si ustedes ven, todo mi trabajo de color está en un solo layer. Ay, perdón. Yo normalmente no hago de que un layer con puras sombras, un layer con puras luces, o de que layer 24 mano derecha, o sombras 3, cosas así. Hay gente que así lo acostumbra. Yo me desacostumbré a hacerlo así, porque cuando empecé a trabajar en Photoshop, ya hace muchos años, mi máquina no era muy poderosa, y no podía tener muchos layers, porque comenzaba a ralentizarse un poco la acción del coloreo. Entonces, empecé a acostumbrarme a hacer todo mi color dentro de un solo layer, y creo que me ha resultado bastante útil. Activamos todos nuestros demás layers. Aquí está nuestro layer de Lineart, que tiene activada el Transparency Lock. Y si nos fijamos, que fue lo que hicimos, hay varios lugares donde hay color holes, pero son más fáciles de apreciar si nos acercamos. Si se fijan, aquí, este humo de atrás, cambié el color a un azulito, para que se pudiera integrar más con el fondo, y se fuera un poco más atrás en nuestros planos de luz. Este, acá atrás también cambié el color de Lineart, para que se integrara un poco con esa como neblina que está en el pie de estos robots arañas, tachicomas chidos. Este, y así es como termina esta página. Tengo nuestro layer de Heartlight. Unos brillitos chidos, y el layer extra que creé, fue uno para agregar el lens flare en los ojos de Spidey. Me gusta mucho cómo brillan los ojos de Spider-Man en este rediseño de Alex Ross. Me permite, como colorista, crear cosas muy dramáticas, pues, definitivamente, Spider-Man es la pieza principal de esta página doble. Y, pues, básicamente, esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañarme a mí en este primer video de Color Digital. Y, por favor, denle like, comenten. Si ustedes tienen una manera diferente de hacer las cosas, comenten en el video. Vamos a aprender juntos, vamos a conocer las maneras diferentes de hacer las cosas. Como mencionamos hace un momento, no hay una manera correcta de hacer esto, sino muchas maneras diferentes con finales fantásticos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Like, subscribe, y nos vemos muy pronto. Un abrazo, y estoy a sus órdenes. Marta Gracia, les mando un gran abrazo. Bye.